Hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal en este equipo donde habíamos dejado con 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 tal que es Tunjon y vamos a continuar donde vamos a conseguir 5 escrituras más para poder conseguir la cuarta Bonnie de defensa así que no acuerdo con quién y vamos a ir con el equipo secundario para que estos subieran al 3 y estar al 4 porque lo necesitábamos ya así que va a ser una una visión rápida aunque sea mediana vale no pasa nada 8 vamos a coger bastante comida vamos a coger dos balas con 4 hay bastante a dejar así y 8 y 8 vale porque a ser mediana tablan bastantes sitios para quitar más cosas así ya ves no se va a ver mucho pero como encontramos una sala guay sabéis entonces vamos ahora a poner los tesoritos ay 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 este este tiene si tienes estos que el otro no tenía hay que comprársela vale vamos a quitar todos los avalurios vale orden de la cabeza vale empezamos contigo 20% más de daño más 15 de esfuerzo 25 de esfuerzo más 15 de daño y evasión y tú esto y más vida así curamos solo a este vale pero yo creo que vamos bien y de esto caca todo tenemos tres de estos vamos a vender uno y de este también que tenemos bastantes la verdad y que enfermedades tenéis tú la puta ah bueno más 15 de daño bueno los 10 de precisión me cago en dios en serio esto no me mola eh me lo he visto en toda la vida de la curación al acampar bueno bueno vamos para allá 8, 8, 12, 12 traca 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 truco vale no sé que había que hacer aquí en esta misión era una corta pero no sé creo que era especial de estas de no hemos hecho aún ninguna especial de esta sea para no sé qué hace esto siempre ha sido de matar y ver todas las alas y poses fin no hemos hecho ninguna misión de esas especiales también porque no nos interesaba reúne tres líquidas de de ancestros de ancestros de que nos preventemos de caer en las manos aún menos escrupulosas la madre que nos parió tres líquidas de ancestros no sé si aquí habrá alguna vamos a ver ya la primera en la frente que guay nos quita una purga negativa no tenemos hierbas medicinales así que espérate y si le hacemos estrés así que caca una fortuna esperando a ser gastada una buena buena una buena buena 1 o menos 1 o menos Vamos bastante leve a por aquí Así que tampoco Pasa nada Vamos a reventar en esta mazmorra Venga, ven, ven A la mierda Venga, hasta luego Ni nos han tocado, amigos Ni nos han tocado Madre mía, pedazo de crítica ¿Qué has metido, amiga? Hostias, al ocultista Recuerda que la overconfidence es un ator lentamente y insidioso Otra batalla Ah, pero son cuatro de estos tontos Buah, ahí empezamos nosotros Bueno, ya va La hostia, tío Ahora empieza esta también Y le metemos ragia Y este ya se muere, ¿no? Que sí, se muere Guay No, ahí ya no, hombre Metes unas hostias, diabla Que es que es para flipar Contigo Ah, ya no Vamos a curarte Vamos para atrás No sé si ir para acá, para acá Y luego volver O qué Oh, no Espérate No tengo nada medicinal Vale Esta es la de antes Pues vamos por acá Joder Una pala Otra mariner Otra mis fortuna Ya queréis comer, hijos de putas Esta es de puta madre Nacho Activa esto cada anda Así ya se muere Así que No la atacamos Hasta que este Ataque la hostia Eso que es muy merma Pero bueno Si, si Dale guardia amigo Que se la palma ya La hostia Aguanta mierda Madre mía Cogemos tíos Lo están dando aquí Madre mía Común Esto es lo más caro Así que Esto se va a dar la mierda Una pala, ¿no? No quitamos esa pala Bueno, un combate más Bueno, ataque sorpresa Menos mal Bueno, me han dicho Que os reventamos ¿No? La bocota Joder, macho Siete Siete Que se la palma Hola ¿No tienes merma? Joder, en serio Venga, hasta luego Que sea para maravilla Vamos a ver Vamos a ver Que quitamos aquí Porque Uy, el pescado este No tenemos hierbas medicinales Así que No, no me va a dar nada Una trampa Buena evadida Esto es una trampa No ¿Qué es esto, tío? Nunca había visto la caja esta A ver si es esto A ver si es esto La riqueada ancestro Que queríamos coger Cuérdate Riqueada ancestro No, no da nada Esto es secuestro No, no da nada Joder ¿Qué me estás contando, amigo? Hostia, aquí hay dos caminos Nunca he visto esto ¿Qué pasa, tío? ¿Por un lado o por otro? Bueno, no sé Vamos por acá No toques nada Ah, madre Que te mareo 250 Cada uno Joder Ahí te quedas Otra vez esto ¿Quién tiene? Esta Pues venga Es normal Es normal La luz La promesa de seguridad Joder Bueno, si ya se mueve también Vale Vale, barrera Aunque ese se muere igual Aplausos 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 Esto es como Una vida Se ha tomado Ah, vale Yo lo entiendo muy bien ¿Qué pasa? Vamos a matar a esto Porque quiero curarme Joder Joder Macho Pero ¿Qué pasa? ¿Que nos dan de todo? ¿O qué? Común Ya está ¿Qué me estás contando? ¿En serio? Tenemos que Ay, Dios mío Seiscientos Quinientos 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 Mil Esto es mayor ¿Cuántos Cuántos Estos quedan? Dormiría por aquí Aunque dan bastantes cosas Y dan torchas Enceritamos esas cuatro No podemos deshacernos De ya comida No sé, no sé Esto se vende por mil y pico Y esto por Vale Vamos para allá Esto se muere ya Venga, vamos Vale Necesitamos las criaturas estas Así que Aquí está Que no veo Cogemos esto Y esto son 500 Cada una Joder macho Se va a quedar eso ahí En esta vamos a descansar Para ver que es que si no Bueno Espérate No tenemos nada de eso Joder Al siguiente voy a quitar la comida Acaban de comer Mira otra pala Como la luz Se compra Los espíritus están levantados Y el propósito Se ha hecho claro Para lo que queda Que descansen Ya Que descansen Y en la oscuridad La batalla Puede aún ser una No se No se A ver Que tienen por aquí Tú eres el mejor Madre de evasión Un compañero Todos los compañeros Reduce el esfuerzo Protección Grupo No pasa nada A ver Cansar Vamos a ver si nos atacan ahora Nos atacan Vale Te vamos pa'lante Otra mierda Estas Cago en dios Combate No Nos seguimos con la aventura Vamos a conseguir cosas buenas Aquí estamos Desarmado Una pala y dos llaves O sea Vamos pa' arriba Venga va Venga va Uno menos Al potenciaos Esa es la pala ya Venga va Me he quedado un crítico Uy Casi Esa es la pala ya Escrituras Que es lo que yo quería Estas criaturas No pueden ser Estas criaturas No pueden ser Estas criaturas No pueden ser Estas criaturas Esto no vamos a hacer Nada Al final Estoy por tirarlo En ataque sorpresa otra vez Vale Ese se muere ya Ese se muere ya Otro que se muere La hostia Tu le vas a curar ya O no No le curas Vamos a ver Vamos a estar primero Muy bien Comed Vale Volvemos Desarmado Vale Y vamos al otro No Que tengamos una pala Me cago en dios Joder Mete unas hostias El ataque ese Lo malo es que luego ya no hace daño Pero es que revientas a cualquiera Y ya está ¿Sabes? Lo bueno que tienes ataque Vale Vale Cinco Eso ya muere Otro 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 Uno Llega Una llave Me cago en dios Si hemos tirado las llaves Antes Es que es pa' flipar Llega би V Clinica Clos V mean Llega El Con Depres Do T yan Influ La Desm Depres N T ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora ya están muertos! ¡250! Y ya está Pues ha valido la pena completarla al máximo Me ha jodido quitar las llaves y tal, pero mira Conseguido cuatro, la verdad Nos vieron geniales Y siete mil Somos con ellos seis Uno treinta y dos O sea, madre mía Va, subes al tres ¡Ah! ¡Se ha quedado a nada! Bueno, bueno No pasa nada Es corbuto Va, eso me da igual Más quince años en Foresta Bien Mejora gratuita de arma por una Mejora gratuita de arma En serio ¿Puedo mejorar el arma? Vamos a empezar por donde abajo Que son los que más probabilidades tiene De... Que tengamos que subir Solo podemos un... Subir una No, era solo una Bueno Not bad Ay, podríamos haber hecho esta Que estas son más caras Joder No, no me acordaba Treinta y una Espérate, espérate Amigo Espérate Espérate Uh, nos hemos quedado una O nada Ala Y ya está Y ya se nos quedaría La final Madre mía Nuestro equipito Si es que está Más 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 cuidado Y habilidades que Muy caro Muy caro Treinta y tres Pero esta es la última ya Y uno Bueno El héroe wise Héroe trae Por lo que se va a enfrentar Necesitamos emblemas Siempre Tío Para subir Cualquier tontería Nada ¿Dónde vamos ahora? Ya tenemos un boss ahí Ya tenemos un boss Tripulación anegada Este es nuevo Esto no tengo ni puta idea De que trata esto Tripulación anegada Doce Tela O vamos a ir con el segundo equipo Que necesito que suban al cuatro ya O con el tercero Vamos a ir con el tercero Que suban un poco más Porque esta Se está estrenando Se está estrenando De nuestra amiga Vale Vamos a ir con este equipo Entonces Porque este ya está Más o menos leveado Y este Hay cuartos que tienen Que descansar un poco Y el del farmeo No vamos a ir Con el del farmeo A un boss El cuarto dicho ¿No? El tercero El tercero Joder Que caro Tío La puta Vamos a subir ya esto Porque no vamos No vamos a quedar pobres Las putas esculturas ¿Cuánto necesitamos? Nueve Quince Es que Últimamente No he utilizado Tantos bustos Yo que sé Es que si no No vamos a arruinar A la larga Vale Al cuarto Es que Tela Están Leveaditos Y estos iguales Vale Por ahora Este equipo Vale No Espera Vamos a ir Con Con el tercero ¿No? Sí Madre mía Me lleváis a la ruina Hijos de puta Muy bien Estoy subiendo El cuarto también A la mierda Todo Me sobra la pasta Vale Formación Tercer equipo Joder Me vais a dejar Pobre Me voy a tener Que palmear Ahora Joder Y tal cual Me vais a dejar Más pobre Que pobre Hala 3000 Y así es como Uno se queda pobre Me cago en la puta Vamos a tener que Farmear un montón Para volver a conseguir Toda la pasta Esta Y es que encima Como te mueras Como se mueran Uno de estos personajes La cantidad de pasta Que hasta en uno De ellos Eso duele Eso es cuece Es cuece demasiado Nos hemos quedado Vamos Hechos más mierda Donde se utilizaban Los putos Bustos Tio Aquí Aquí Que bustos Tenemos ahora Un poco Como para No se Y para aquí También Lo que pasa es que Problemas Bueno Hemos conseguido Veintipico Una misión Que Bueno Lo bueno es que Tenemos esto Ya al máximo Falta el último Pero bueno Esto es Para cuando suban Al 6 O sea que Aún hay tiempo Tranquilo No vamos a gastar Más pasta en ellos 84 Sabéis O sea Eso ya es para ir A la mazmorra oscura A la tope O sea que Habrá un momento Que habrá que empezar A farmear Con estos Igual a estos Los farmeo Fuera de cámaras O algo No se Lo que ahora Es que quiero hacer Todo dentro de cámara Bueno Vamos a seguir Que aún quiero seguir Un poquito más Vamos a ir al boss Como hemos dicho Con el equipo Número 3 Le quitamos Todos los avalorios Lo hacemos Por rareza A la vez Tal como siempre Le meto esto Y esto Que es A este Le meto esto El esfuerzo Aquí me va a dar Un poco igual Así que Había uno Que era solo Para este No ¿Dónde está Esto? Ah Pero Necesitaba curación Ah Creía que era lo otro Más 10% De ataque ¿No? Mismo ¿Quién es la que menos Esta es la que menos Vía tiene Pues vas a llevar esto Amiga ¿No? No 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 ¿No? No 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 Pues vamos a ir así Hala, vamos para allá Esta era una mediana ¿Eh? No, 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 no No, 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 no... Ya está, esta era la cala Wow, pero que no tenemos pasta Como vamos a tener que ir así Vamos, vamos a tener que ir así, amigos Venga, vamos, nos la jugamos No tenemos dinero Y este es un post nuevo Que no tengo ni puta idea de que vale Y así absolutely para recibir mis entregas más curiosas por medio de marines de transporte marines. Un helado de jeté fue accesible por una brecha de montaña en la parte de la manor, y un sistema discreto de pulleys podía encargar hasta la superficie de la roca de un descanso seguro. Vale. A ver, empezamos de puta madre, a ver, el boss estará, un, dos, tres, cuatro, un, dos, un, dos, tres, cuatro, por aquí, una de estos dos sitios, vamos a ir directamente al boss y hacer un puto caso a nada más, así que vamos a ir por acá, bueno, empezamos bien. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Tiene que estar por ahí. Por ahí estará el boss, lo que no sé si hacer el boss y luego conseguir pasta porque no tenemos nada o qué hacer, la verdad. Vamos para abajo, hacemos aquí y luego volvemos ahí con mucho para descansar, a ver si tenemos patrulla en alguna de estas dos. Pues tiene que estar aquí el boss seguramente. Bien, joder, bien. A ver si se muere o se muere justo, bien. Es que vamos, bueno menos esta, los demás van genial, o sea, están 4-4, o sea, es que ya te digo, nos fundimos en esta mafora como queramos. Vale. Te voy a curar muchacha, eh. Me empaca, mozo. Me empaca. Me empaca. Así me gusta, joder. Vale. Vale, el pulpo es de mierda. Que coño era. El pulpito. ¿Qué era el pulpito? ¿Qué era el pulpito? No, no hace 18, no es 18 de año, no es 18 de año, no es nada así. No hace muy mal. Espérate dónde estamos ahora. Ah, vale. Joder, macho Pues hasta el 1 no mete mal, ¿eh? Ahí está la palma, casi Muy bien Que tiene lo de Tiene lo de Evadir Their formation is broken Maintain the offensive Back to the pit Vamos a ir de aquí a tope, o sea, voy a intentar conseguir todo lo que pueda Vamos para acá Y luego hacemos el camino este Y hacemos todo para abajo ¿Qué os parece? Porque es que si no, para no repetir camino Vacío Venga, vamos para allá Tampoco sé muy bien cómo es el boss Pero vamos, le veaos por si acaso O como no conozco Bien, y nos encontramos al boss Me cago en Dios Sin acampar Tengo ni puta idea de cómo vamos Me tenemos rasguía de la buena anda Garras a bordo ¿Qué es esto? Hola Hostia puta Qué criticazo Muy buena, joder Muy buena No sé qué hace este boss Por ahora solo invoca gente Al pairo, ¿qué es esto? Vale, muy bien Ey, ey, ey Espérate, espérate ¿Qué coño estás haciendo, amigo? Se está curando ¿Pero qué me estás contando? Que se cura, tío Espérate No, que se está curando, eh Espérate, espérate No tengo nada Me cago en diez Vétele más esperengerales estos Que espérate Que no puedo hacer nada Que se está curando No, por seguro Tío Pero que se cura un huevo Anda a la mierda Te vas a curar tú Motín Sí, hombre No estás contando Vete a reír espárragos, amigo Vivida con los muertos Hay que tener mucho cuidado Cuando invoca a alguien Reventarle tal cual, eh Nada Nos queda veinticinco Yo creo que lo matamos ya Así que no vamos a hacer nada A diecinueve Más, no sé cuánto Va Trece Venga, hasta luego Eh, no tenemos para coger nada Vale No, no, no Vamos a seguir, amigos O sea No, vamos a Ya, si acabo Acabéis de comer Cago en Dios Una paz Vaya, que este camino largo Aquí tiene que haber un combate Por huevos Yo quería que el boss estaba aquí No me esperaba que estuviera ahí Esto nada Esto es para curarse Combate, combate, combate Una trampa Menos mal que ha evadido Nada Pues nada Volvemos Hacemos combate Y venimos para acá Y hacemos todo el recorrido este Y descansamos aquí Antes del combate Ahí no sé que habrá Bueno, creo que si ya está Si está visto No hay nada ahí Vale Hacemos el combate Y ya está Toma por culo Vamos a gastar esto ya Y así nos quitamos Mierda Vamos a saltar A ver, esto tiene algo de grupo 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 Ah, caca Evita las emboscadas Esto sí Un compañero Todos los compañeros Un compañero Vamos a descansar Perfecto Ah, pero es un combate Mierda Es de humanos Encima No sé qué hacen estos aquí Pero bueno Fuego a discreción Lluvia Lluvia Latigazos Esta tiene ya puesto el ataque Os o no Para que nos cure en área No, no tiene Te va a quitarse por esto Pues ataca Vale, se ha quedado uno En serio Bueno, ahora este lo mate Que se quite el estrés ¿Se toca ya o qué? Bueno Una llave Una llave Bueno, tenemos palas Sí, tenemos una A ver ¿Cómo que no podemos llevar esto? Estos son 750 Las vendas estas Se van a de mierda No hay nada Vamos aquí Tengo dos combates En radiante Podemos encontrar victoria Por esto Que hace el ataque sorpresa Joder Que buena tío Hostia puta Criticazo 39 Creo que es lo máximo Que hemos hecho hasta la fecha 39 La puta Hostia buena Hostia se nota que les hemos subido A tope Hostia puta Joder La mierda Ah, ya está Aquí combate también Venga va Y tesoro ¿Tenemos llave? No, no tenemos llave La hemos gastado ya Bueno, no nos quería aún gastar Que no podíamos usarla 17, tío Metes unos choñazos ahora Es que es para flipar Y tú Ala Más choñazo ¿Cuánto le quita ahora? 6 6-3 Ay, no hemos puesto el este Joder Hay que ponérselo ya, eh Uff Buena, buena Buena, joder Que eso quita un puñal Más cholla Más cholla Más cholla Más cholla No tiene mérito intrínseco Si no Si la exsanguina inordineada Se considera una virtud Ahí estamos, joder Succeso tan claramente en vista ¿O es que es solo un trick of the light? A ver, ¿qué más quitamos por aquí? Una pala Y nos arriesgamos, ¿o qué? Es que a lo mejor hay sitio más para pala De por medio Esto es poco común Así que vamos a quitar el común Para coger esto Y ahora aquí, a ver qué hay Ah, bueno Aquí hay cosas Vale Bueno, vamos pa'lante Vale Esto caca Pa'lante Joder Le hemos Tengo que poner la cura Tengo que poner la cura Dos cositas Vale Recuerda que la desconfidencia Es un malo y insidio Aquí no tenemos nada Podríamos ir aquí A lo mejor hay algo interesante Luego No podemos, tío O le van a dar por culo a las putas antochas Lo siguiente es la comida ¿Vale? ¿Vale? No Entonces ese se muere ya, ¿no? No ¡Suscríbete! 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 Y tú también te vas a bajar el estrés y vosotros lo matáis ¡Hala! perfecto la saímo de la vamporra sin nada de estrés ¡Venga! y tú te mueres ya ¡Dale toque final! Putos amos joder Be wary Triumphant pride precipitates a dizzying fall Comun A ver que podemos quitar de aquí Torpa el bandolero Espérate Bueno es que no Hecho evasión Es que si encontramos Algo aquí es que no me quiero arriesgar Me gusta más este Vale Y vamos aquí a ver que es esto Y nos salimos ya Por si acaso hay para pala Joder con la comida Ostia me vamos a quitar la comida también Pues no es nada Hala salimos ya de aquí Y hemos salido Bueno con estas tres Porque acaba de cogerlo Pero vamos Cuatro mil y pico Y hemos conseguido otra vez Cositas estas que necesitamos Porque no tenemos nada de oro Esto es lo que tenemos ahora Ya está no tengo nada más Y os habéis quedado ahí ¿O no a menos está subido? Adelante Y disperción Vamos a ver Si si 세계 algo hani Me voy a la cosa ληmatis Sin nada de estrés Y la corte Todo a mi mil de pasta ahora no tenemos esto para esto sí para que cueste más barato lo hacemos nuevo de total son mejor o del knowledge lives on y este pues cuando tengamos 14 de escrituras esto es lo que menos subimos porque como más o menos controlamos el tema de la recuperación tampoco es que vayamos mal lo que sí que habría que empezar a subir es esto para cuando hagamos largas porque no estamos haciendo largas y estaría bien que hiciéramos vale vamos a limpiar un poco esto porque vamos a empezar a quitar mierda pura 700 para siguiente ya lo sabemos crítico estas son muy caras de los que sigamos para que éstas las utilizamos siempre vale pues a ver qué podemos hacer vamos a este plazo una misión más total vamos bien esta está para hacer una misión más para el boss y está igual podríamos ir con el equipo farmeo y así por lo menos que haga algo a ver aquí hay una corte y nos dan escrituras que necesitamos aquí bustos qué es esto más de velocidad pues creo que vamos a ir aquí y así subimos esto que está la que menos tenemos está por lo menos que suba el 50% que si no no vamos a hacer ningún boss creo que el máximo es 5 o 6 no estoy seguro la verdad será 6 no como los héroes no no tengo ni puta idea esta está ya casi para vos esta está casi para vos esta hay que empezar y esta da igual al final cala es donde más estamos yendo últimamente aquí es que este laberinto es el sitio que más asco me da es que hay algo que me interesa más también eh aunque diga esto que tengo nivel 3 no creo que ya así con el equipo farmeo entonces hay que ir con esto el equipo de farmeo entonces espérate que pasa con este ah si vamos a ver daño tu daño creo que te quita el esfuerzo tu joder vámonos más 8 evasión espérate bueno más daño ala 25 protección está para la anticuaria y más vida y más vida a la provisión es una corta así que 8 8 y como vamos al sitio este eh por esta a los Warrens vamos eh hierbas medicinales y holy shit vale vamos a llevar esto y holy shit y dos palas y dos llaves por si acaso vale 8 de comida tal yo creo que vamos bien no necesitaremos nada más bueno no cuesta casi mejor que nos sobre que nos falte lo malo de que sea laberinto es que ahora veremos que coño hacemos pero bueno no pasa nada vale tal vez podamos los más rápido más rápido vale hostia espérate la primera en la frente esto que polla será comida oro y trinkets como vamos a meter comida oro y trinkets no ha tocado trinkets pero nos ha tocado comida hola amiguitos que tal como os va el día señalado estás a la mierda señalado no se infectan creo que esto no se infectan tienen resistencia bastante alta o sea que lo tiene que hacer la anticuaria siempre eh lo otro que no lo hemos hecho me acabo de acordar vamos para allá vamos para allá si solo el tesoro pudiéramos el flujo de corrupción una pala para la foda discreción que cuchilla total porque va a hacer más daño dispara con más ropa traca atrás no va a tocar ahí lo huevo no 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 disuade la cadena cortada su formación se rompe mantiene la ofensiva no vamos para allá de nuevo joder maniago en comer eh venga esto que era una trampa las trampas eres tú y te la comes mecanical hazards possessed by evil intent bueno va tenemos llave para esto de borraje así ahora sí Resistencia buena La confianza surge como el enemigo se rompe Presa la ventaja, no le da un cuarto A fortuna, esperando a ser gastada. Findar esto es solo el primer test. Ahora debe ser llevado a casa. Ahí está. Executado con impunidad. ¿Cómo lo puedes hacer? Madre mía. La primera vez que me lo hace tan mal. ¡Vale, fiend! Cuando el fiend se cae, una esperanza oscura. Estos bloques son no sorprendentes. Estos túneles predate incluso a los primeros settlers. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venir aquí con papá! ¡Tambores de buena visión! Este está más muerto que muertín. Vamos a poner otro. ¡Bulímico! ¡Me cago en Dios, tío! ¡Bulímico! ¡Bulímico! ¡Gentemente! ¡Esto es como una vida se ha llevado! ¡Una victoria! Estoy con la aventura, sino faltando sitios para ir. ¿Qué me estás contando, amigo? O sea, nos quedan ahí varios sitios. Cositas para papi. Cositas para papi. No decirte lo ni hasta ahora. Sinhalas y encerro por el sangre. No acercan a... ¡Ahí no! No reclaman al sangre del motor. ¡Qué malo! ¡No reclaman al sangre! ¡No reclaman al sangre! ¡No reclaman al sangre! ¡Lo acercan al sangre! Joder no me acuerdo tío Mira que No vi los mapas Esto que coño era Lo de los cuchillitos Si tenemos vendas Nos dan cositas buenas Y si no Nos pueden dar algunas cosas buenas O sangrado No tenemos vendas Así que ábrelo tú Vale A ver El camino está abierto El camino está cerrado Necesitamos solo la fuerza Para seguirlo Aquí no hay nada ¡Hala! Acabado Hemos conseguido un montón Algunos experimentos no deberían haber sucedido Estás haciendo solo trabajo Y no hay nada Tampoco remontamos otra vez en pasta Y estamos cada vez consiguiendo más de todo eso Y los tenemos al 2 A todos Interés amoroso Me han venido por ciento de daños por esfuerzo en cala Vale pues nada Estos los tenemos todos al 2 Por lo menos Por lo menos poquito a poco Los costos son curiosos Y la generosidad no es curiosa ¿Qué coño hay? Y como siempre hay una puta mierda Asalta tumba no me interesa Que son mierda Esto coges tú y sube los valores a 4 O a X Y los vas reduciendo Y te vas comprando cosas que te interesen Pero esto ya para el final Pero esto es lo último que suelo subir yo Y esto igual Y estas tres cosas pues depende Los subes un poco al principio Pero lo más importante para seguir Llegando hasta el final es eso Vale Pues nada Menos están al 2 Estos los tenemos así Estos más o menos son los que El equipo 1, 2 y 3 Son los que más amor les tengo ahora mismo ¿Qué haremos en el siguiente episodio? Esto si lo avanzamos tenemos boss Esto si lo avanzamos tenemos boss Y esto si lo avanzamos tenemos boss O sea que Esta es veterano Yo iría una veterana O sea Con el equipo Es que veterana Con esta que está el 1 no me atrevo Porque esta tiene que subir Más no puede No Es que si no la revientan La revientan La bocota Pero estaría bien Si hacemos esto Si hacemos una mediana Sube esto Si esta hacemos una corta Creo que con corta también sube No creo que se quede al 75% La verdad Así tendríamos Boss Para el siguiente episodio Bueno Haríamos para subir A nivel 3 A nivel 4 Y si es un boss más No sé Ya veremos Por ahora chicos Espero que os haya gustado Comentad como os ha parecido Y hasta el siguiente episodio Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!